Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Hoy día vamos a hablar un tema realmente apasionante, porque estoy seguro que usted debe haber escuchado en algún paciente que ha tenido algún problema, por ejemplo, en el corazón, y médicos acceden a través de unos alambres, unas cánulas, por arterias, llegan hasta una obstrucción y se puede colocar lo que se conoce como un stent o un nuevo difusor de la sangre, se pueden licuar a nivel del corazón mismo, mientras el corazón está latiendo. Estos procedimientos se llaman intervencionismo vascular, y se puede hacer a nivel de venas y a nivel de arterias. Para hablar de esto, el día de hoy tenemos al doctor Iván Gutiérrez de Flevo Center. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias. ¿Cómo ha evolucionado y cómo ha mejorado la tecnología estos accesos a lugares que antes ni siquiera pensábamos que podíamos acceder? Claro, y no quitemos obviamente la importancia de la cirugía. Antiguamente hacíamos, por ejemplo, cirugías cardíacas, cirugías de bypasses abiertas, ¿no? Es decir, teníamos que hacer una amplitud de incisiones y llegar al objetivo y hacer los bypasses. Hoy por hoy, obviamente, la tecnología evoluciona y nos permite llegar a lugares inaccesibles, inclusive como órganos vitales, ¿no? En el caso de nuestra especialidad, obviamente, en cirugía vascular periférica, solucionamos problemas que eran antiguamente no solucionables. El intervencionismo vascular es la aplicación de la tecnología, en este caso, la ecografía Doppler, el arco en C, tomógrafos, todo lo que nos implica ver internamente y acceder a la posibilidad en tiempo real, es decir, en movimiento, ubicar la lesión, ingresar los catéteres, que son como fibras, o hilo de pescar, que son muy delgadas y tienen justamente la posibilidad de ingresar por todo nuestro torrente sanguíneo y dar soluciones a problemas. Impresionante, doctor, porque hasta acceso a nivel de arterias cerebrales, o sea, uno ingresa por el brazo, ¿no es cierto? Y va llegando el caminito, pasa por la carótida y la carótida comienza a avanzar y llega hasta donde hay una lesión, una neurisma, un globito. Y con estos materiales, este equipo, se logra llegar a acceder sin hacer un solo corte. En realidad, un... o sea, impresionante lo que avanza la tecnología. Totalmente, ¿no? Y por ejemplo, uno de los casos que siempre nos llega a nuestra consulta, los pacientes con trombosis, ¿no? Trombosis. Pacientes con trombosis crónicas, re-canalizadas muchas veces, que se dan justamente por el problema de las várices. Pacientes sedentarios con enfermedades crónicas, pueden ser tratados, pacientes con piernas hinchadas, obviamente que existe un antecedente, una trombosis, la obstrucción parcial, no total, hace que la luz de la vena para que regrese se convierte no en un 100%, sino en un 40%. Y eso genera muchas veces remolino y estancamiento de la sangre. Hoy hablamos de ese tipo de intervencionismo, no solamente el de destruir el coágulo que se presenta en la profundidad, llamado trombosis percutánea, sino por la piel con la guía ecográfica, buscamos nosotros y colocamos una inyección que diluye ese coágulo, obviamente, cuando hablamos de algo agudo, inicial. Cuando es algo crónico, utilizamos muchas posibilidades de colocar stents que dilaten esas venas y permiten mejorar el flujo de retorno venoso. Es decir, es amplísimo el tratamiento láser, por ejemplo, con catéter, láser, igual tiene una punta en el hilo de pescar, por decir un ejemplo, que tiene una luz que es irradiar la vena, al irradiar esa luz, que es un efecto de vasoconstricción. Le pongo el ejemplo, como por decir, si nosotros colocamos un palito de fósforo dentro de una bolsa de plástico, ese calor no va a hacer que el plástico se dilate, sino más bien se contrae y se arruga. Esa vena abierta y dilatada, cuya válvula está en el aire, al colocar el láser, obviamente va a generar un efecto de contracción y cierre de fuga. Y obviamente no lo podemos ver porque está adentro y para eso usamos el intervencionismo con guía ecográfica. Hoy por hoy, por ejemplo, la ecografía vascular nos da mucho camino a través de un acceso fácil, seguro y sin riesgos.